Karim Benzema se presentó en el Camp Nou como pichichi de la Liga junto a Leo Messi. El delantero francés comandó un gran inicio del Real Madrid, sobre todo cayendo a las bandas, ejerciendo DS9 tan móvil que tan buenas cosas produce para el Madrid. Apareció tanto por la izquierda como por la derecha, buscando centros e intentando desbordar. A Benzema se le vio por todos los sitios del campo y especialmente interesante fue su sociedad con su compatriota Fernan Mendy, el jugador al que más pases dio el delantero del Real Madrid. Hasta en nueve ocasiones aprovechó los doblajes de Mendy para intentar ganar profundidad y después buscar posiciones de remate. De todas formas, la movilidad de Benzema y esta capacidad de caer a banda mermó su producción en el área. La historia del Clásico para el Real Madrid. Su delantero apenas disparó dos veces y solo tocó siete balones dentro del área. En la segunda mitad bajó un punto la intensidad del Real Madrid y con ello las opciones de Benzema en el área que de todas formas se desmarcaba y daba indicaciones, pero no encontró ninguna posición de remate y su elección, su lectura del partido fue retrasarse a los carriles de los volantes. Karim Benzema ofreció más desmarques de apoyo que desmarques de ruptura en la segunda mitad. Eso permitió al Real Madrid coger aire y recuperar la posesión, pero que estuviera su delantero tan lejos del área, tan lejos de Ter Stegen, definitivamente le hizo mucho menos peligroso en una segunda mitad que el equipo no tiró entre palos. Lo que no cambió en todo el partido fue la vocación de trabajo de Benzema, siendo el primero en ir a la presión, en buscar esa recuperación rápida que permitía al Madrid activarse. Pero no fue el día de los goles. El duelo entre Barça y Madrid se fue empate a cero. El duelo entre Karim y Messi tiene que continuar.